Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Serrato Y hoy 22 de junio estamos celebrando el Día del Padre Y hoy es Sergio Serenata para todos los papitos de parte de sus hijos, nietos y mis nietos Disfruten la Corea María de Chico Juvenil Primera Clase Y hoy es Sergio Serenata para todos los papitos de parte de sus hijos, nietos y mis 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 nietos. Es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No te lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Con el que cantando se alegrará Cielito lindo los corazones Fuerte el aplauso Bueno, buenas tardes para todos Buenas tardes Esta serenata con mucho amor Para los papitos en su día Feliz día de parte de sus hijos, nietos Y bisnietos Un aplauso que se escuche Y vamos a comenzar con esto que dice Mi querido viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra la tristeza larga Contra ti hay un instinto Yo tengo los años nuevos Mi padre en los años viejos El dolor lo lleva de dentro Mi madre en los años viejos Y tiene la tristeza larga Y tiene la tristeza larga Y tiene la tristeza larga Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Ese aplauso, bien bonito. Bueno, y unas palabritas para ellos. ¿Quién desea regalar esas palabritas? A ver, a mamá, la mamá mayor. La mamá mayor. Así decir, así decir. Estas en la casa de SACU para, en homenaje a los padres de la familia, mi padre con sus 75 años, mi esposo y mi hermano. Faltó otra personita, pero no alcanzó a llegar. Entonces, es un homenaje acá de sus hijos, nietos, nietas y bisnietos y bisnietas. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, esa canción que acabó de pasar fue con muchísimo cariño para Chepe. Muchas felicidades. Y seguimos con canciones bonitas. Para los papitos sigue Mi querido Cascarradias. Mi querido Cascarradias, hoy te vengo a saludar y a reclamarte ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Mi querido Cascarradias. Mi querido Cascarradias. Yo te llamo Cascarradias, aunque a veces es verdad. Como cuando era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá. Mi querido Cascarradias. Yo te llamo Cascarradias. Y quiero mirar tu figura recostrada en la ventana. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos de canciones bonitas la siguiente canción Cuando yo quería ser grande para José Gómez con mucho para todos los papitos, un aplauso para ellos que se escuchen se van perdiendo el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya no me llevan mi padre en la mano solamente sus consejos y en él vi los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba como recuerdo a mi padre y con eso sonreía mientras mi madre veía años que viene despacio el día primero porque en tu avanza como querías el grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos no me llevan en tu avanza en tu avanza porque mi padre era fuerte pero no me llevan en tu avanza y en tu avanza oiga no quiero que pasen los adiós porque mi padre ya está viejo se la cubierta de rubia en sus manos y en sus cabellos en sus cabellos no señor en el tiempo te pido porque tú puedes hacerlo porque yo en verdad no entiendo Dios mío porque se nos va lo bueno cuando se canse en un día tus pasos yo quiero ser quien los cuide mientras tanto dame el brazo y vamos a ver a ver que vas a decirme fuerte fuerte el aplauso para los papitos pero la siguiente canción en especial para José Gómez esto dice tu sangre en mi cuerpo y suena así cada día que amanece yo quiero verte con tu sorpresa con tu sorpresa de vida y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decir hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto el mejor padre yo tengo y a desgracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo y el aplauso y el aplauso para los papitos felicitos ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga sed quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño gracias papá por quererme por cuidarme y protegerme nunca dejes de arrullarme llévame tus brazos fuerte y aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo y no importa que pasen y pasen los años entre tu y yo la sangre sin la misma también el amor tomo mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo sangre en mi cuerpo la siguiente canción se titula mi vejez dices que traición pero espera que el café está abierto deje abierta 10 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 12 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 Si voy a llegar al puerto, voy a marecharte con mi final ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si a ti ni al cabo, si deja sueño, tu hombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, deje una historia para vivir ¡Un aplauso! Me voy con la cara al viento, jamás mis ganas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las haré No debo sentir vergüenza, por esos surdos que hay en mi piel Son puntos de la experiencia, y las amaditas, y horas de bien ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres, que tanto amamos, tarde o temprano Se van a ir, ¿por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, deje una historia para vivir Si en cada cana, deje una historia para vivir ¡Vivir! ¡V Beau un aplauso! ¡Viva! Muy, continuamos, cuándo tenemos sus frenes para ustedes Esto se titula, El aventurero ¡Suena, se, El aventurero, muchachos! ¡Puede! ¡¿Cuándos pifar! ¡A, la, 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 la. Yo soy el aventurero Cuando una mujer me gusta, me gusta besar de todo Me gustan las actas y las chamaritas Las caras brindas y las chiquitinas Las solteras y las chiquitas y las brindas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito Puritito Corazón ¡Eso! ¡Uy, dos! ¡Eso! 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 Y a continuación vamos con el show del mariachi y nos acompañan con las F normas y nos acompañan con las palmitas y dicen así... ¡Las pal mitas! Chau, 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 chau. Al revira arriba pano 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 p0 p y al saber que no me quieres al mirar que me desprecias todos dicen ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el hombre que yo llego! Bueno, los papitos van a aprender los siguientes pasos van a bailar con nosotros y dicen palma, 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 palma zapateo, mexicano ¡Un, dos, tres! F спасad contextual ¡Vale, perro! Que lo bailen al lado que lo bailen a bajado que lo bailen uva-uh-uva ¡Puera, perro! Que lo bailen al lado que lo bailen a bajado que lo bailen huva-uh-uh-uva ¡Uff! Y el aplauso para los papillitos que se escuche van a venir a bailar aquí con nosotros ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Mirando a la cámara! ¡Mirando a la cámara! ¡Vamos a zapatear! ¡Cuchando cucarachas! ¡Y las palmitas! ¡Chao! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Pareci! ¡Primera clase! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mobiendo la cadera! Moviendo la cadera... Moviendo la cadera... Moviendo la cadera... Moviendo la cadera... De derecha... Izquierda... Derecha... Izquierda... Derecha... ¡Sí, sí, sí! ¿Y dónde está la bulla para los papitos? ¡La bulla! ¡Un, dos, tres! ¡Valeci! ¡Pareci! ¡Pareci! ¡Le baila el perro! ¡Le baila el otro! ¡You baila el otro! ¡Le bale ejercicio! ¡Pareci! ¡Que lo baila el otro! Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Si señor Muchas gracias Muchos queridos, vean, yo no sabía que ustedes hacían todas esas bellezas Y mucho más Bueno, este obsequio para Chepi Con muchísimo cariño Un aplauso bien bonito que se escuche Porque soy el padre y todos los papitos Y vamos a despedir con la última canción Esto que dice 20 años menos Un aplauso bonito para todos ustedes Muchas gracias por la invitación Así nos despedimos Dice Así Quisiera que mi vida regresara hacia el pasar Tener 100 años menos Y volverte a conocer Que soy de ese seguro Nunca no he dudado Siempre diría de nuevo Que tú eras mi mujer Vivir otros 20 años Como los que ya han pasado Con pasos y sabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si nos estábamos Amarnos tierno a ver De gastar nuestra vejez Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Por ti mi ingenaria Para hacerte mi amor De mi novia y mi mujer El aplauso Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Y llérete a los menos Y volverte a conocer Que soy de ese seguro Y nunca lo dudamos Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros 20 años Como los que ya pasaron Con tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Por ti mi ingenaria Para hacerte mi amor De mi novia y mi mujer Para hacerte mi amor De mi novia y mi mujer Muchísimo cariño Muchas gracias por la invitación Así nos despedimos Deseándoles un excelente día Un feliz día a los papitos Síganos en las redes sociales En Instagram Y en Facebook Como Mariano Juvenil Primera clase Un aplauso Muy bonito Muchas gracias Chao No olvides seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como Mariano Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar ¡Suscríbete al canal!